Vídeo rápido de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo, empezamos por la pulga. Para Lionel Messi, junio de 2021 fue un mes muy importante y trascendental para él, el haber ganado la Copa América con su selección en Argentina, hecho que podría volver a ocurrir este 2022. Existe un antecedente en las calles de París y es que cuando el Paris Saint Germain ficha una estrella del fútbol mundial, la selección nacional de su país se corona como el campeón del mundo al año siguiente. En 2001, el Paris Saint Germain fichó a Ronaldinho por 5.1 millones de euros. El astro brasileño llegó a la capital francesa tras dos años en Brasil, para luego de dos temporadas en Francia partir rumbo a Barcelona como campeón del mundo en Corea y Japón sin haberse lucido con la camiseta parisina. En 2017 fue un año clave para el Mónaco y Kylian Mbappé. Después de un año fantástico para él, la superestrella francesa firmó un contrato por valor de 180 millones de euros con el Paris Saint Germain, iniciando un momento importante en su historia como futbolista profesional. Al término de su primera temporada, el jugador arrancó en 2018-19 como campeón del mundo en Rusia. Luego de salir del Barcelona y ganar la Copa de América en Brasil en Maracaná, el Paris Saint Germain recibe al crack argentino. 2022 comienza a ser una historia diferente para el exjugador del Barcelona, después de un difícil proceso de adaptación con su nuevo equipo. Pero no siempre importa cómo se empieza, porque a finales del año, Messi espera repetir lo que hicieron Ronaldinho y Mbappé con su selección un año después de fichar por el Paris Saint Germain y coronarse como campeón del mundo con su selección. Por tanto, este es el dato, esta es la noticia que hace soñar tanto a Messi como a la selección argentina de cara a este próximo Mundial de Qatar. Otro que va a estar allí es Cristiano Ronaldo, que está pasando por un mal momento y vamos a ver cómo ha sido la evolución desde que salió de Real Madrid. Desde que Cristiano Ronaldo tomó la decisión de salir de Real Madrid, el camino del portugués no ha sido el esperado y muchos se preguntan por qué el delantero no eligió seguir su carrera en el Real Madrid. En la Juventus, sus números no fueron malos y sus cifras goleadoras estuvieron casi a la altura de las que conseguía en el Real Madrid. En las tres temporadas que estuvo, promedió más de 25 goles en Liga, pero el fracaso llegó en la Champions League, la gran ambición de los italianos. En la primera campaña hizo seis goles, en la segunda cuatro y en la tercera otros cuatro y nunca pasó de cuarto de final. Un desastre para el futbolista, que venía de ganar cuatro orejonas en cinco años en el Real Madrid. Incluso la Juve se resintió en el campeonato liguero. Perdió una liga y dos copas de Italia en el tiempo que contaron con Cristiano. Ya habían entrado en su treintena y viendo que en la Juve no estaba logrando el éxito que quería, Cristiano regresó a su antigua casa, Hall Trafford, esa que abandonó en 2009 para convertirse en leyenda del Real Madrid. Era una unión que levantó muchas dudas. Por la edad del futbolista y por el mal momento que atravesaban los Red Devils, pero aún así, Cristiano apareció como el salvador en su primera campaña. Sus números le acompañaron, 18 goles en la liga, tercer máximo goleador en la competición y 24 tantos en total. Pero el equipo no lo acompañó, quedó fuera de los puestos de la Champions, eliminado en la octavo de la liga de campeones y sin levantar un solo título. Esa temporada tras forzar la marcha en verano, la historia no ha mejorado demasiado. Un gol en seis partidos y fue de penalti en la Europa League. Además, el United no está de momento en los puestos de clasificación para la máxima competición europea. Por tanto, veremos si Cristiano puede reconducir la situación de los últimos meses.